Nos acercamos hasta la escuela número 2, Sarmiento, porque el día, bueno, en realidad el día miércoles ya tenía que comenzar las pruebas Aprender, que son una evaluación de lectura entre los alumnos de tercer grado, este operativo se va a realizar en todo el país. ¿Qué pasó? Acá en Formosa el día miércoles no empezó, se postergó para el día de hoy, así es, por las inclemencias climáticas. El día de hoy nos acercamos justamente a esta escuela, como le decía, la escuela número 2, Sarmiento, y pudimos hablar con Andrea Molina, quien es docente de esta escuela. Que es una de las 125 instituciones que participan. Así es, porque hay instituciones que no fueron seleccionadas, bueno, esta, la número 2, sí fue seleccionada y vamos a escuchar entonces a Andrea Molina, que es docente de la escuela. Perfecto. La metodología es por multiple choice, son preguntas sencillas en donde hay cuatro opciones, tres de ellas son distractores y solamente una es la correcta. En esta escuela se rindió, y creo que en todas las escuelas solamente en el área de lengua, y fueron todas de comprensión lectora, 100%. En esta escuela participan dos secciones, una en el turno de la mañana y otra en el turno de la tarde. Durante este turno participó un 80 y alguito de porcentaje de alumnos. ¿Ustedes antes de la prueba esta estuvieron practicando, estuvieron repasando? Sí, 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 a nosotros nos capacitaron durante varios meses para la aplicación de esa prueba, y nos dieron ciertos modelos para que podamos practicar con los alumnos, sobre todo en la metodología de contestación. Porque eso era lo más complicado, que aquellos niños, que los niños puedan entender que estas pruebas se tratan de multiple choice, y que tienen que responder en un solo casillero pintando correctamente. Bueno, escuchamos entonces, ya pasó la primera sección, que sería tercer grado turno mañana, ya pasó eso, y rindió un poquito más del 80%, y a la tarde van a continuar con la sección de tarde, sería tercer grado de la tarde. Bueno, solo lengua entonces, por ahora. Solo lengua, estas son las pruebas a aprender de primaria, porque en octubre recordemos que estuvieron las del secundario. ¿Se sabe cuándo estarían los resultados, David? Bueno, yo le pregunté eso, y me dijo que todavía no saben, yo le pregunté si ya sabían ellos algo, y me dijo que eso es como muy personal, y hasta que no se haga público todavía no van a decir nada. Ok, bueno, vamos a estar esperando, nos vamos a ver cómo resultan estas pruebas a aprender aquí en Formosa. David, muchísimas gracias. Gracias.